Los 10 mejores juegos de anime de Roblox. ¿Puedes darle like antes de que desaparezca Vegetta? 10. Anime Fighting Simulator X. Juega con docenas de personajes jugables. 9. A One Piece Game. Como su nombre lo indica, este juego está basado en One Piece y es muy adictivo. 8. Soul War. Basado en el anime Bleach, este juego está subestimado ya que no es tan famoso. 7. Anime Battle Arena. Lo bueno de este juego es que tiene un modo clasificado. 6. World of Warships. No es un juego de terror ni de Roblox, pero es tan divertido que lo dejé en el enlace de la biografía. 5. Anime Adventures. Este es un juego de defensa de torres de anime. 4. Shindo Life. Si eres fan de Naruto, te encantará este juego. 3. Blox Fruits. En términos de diversión, dicen que este solo queda detrás del siguiente en la lista. 2. King Legacy. Uno de los más completos.